Mierda, nos está dando una paliza a un académico de la lengua. Es el gitano, libero soprano, toma tu bolsa de perico y tu billete puta que yo voy a hacer mi trabajo. Rapiar de plano, representar el hip hop venezolano y que se escuchen estas siglas a nivel latinoamericano. Es el gitano, libero soprano, toma tu bolsa de perico y tu billete puta que yo voy a hacer mi trabajo. Rapiar de plano, representar el hip hop venezolano y que se escuchen estas siglas a nivel latinoamericano. Little Britain Relas, una boleta pelas a este disco para aquellos que esperaban menos de mi estela. Así que rela y dale ron con chela, que esto es un soplete que en la cola del cojete que te prende Ben Candela. Así que boom boom, llego libero bro da Yamasaki, guerrero como la gente que aún se despierta en Nagasaki. Esto va a inspirar tu lápiz, acéptalo mi frog es bronco, supreme a mathematics. Vivimos en el continente con más corrupción del mundo, donde las balas son las leyes y los reyes. Convierten a los pobres en más pobres y más moribundos. Es el gitano, libero soprano, toma tu bolsa de perico y tu billete puta que yo voy a hacer mi trabajo. Rapear de plano, representar el hip hop venezolano y que se escuchen estas siglas a nivel latinoamericano. Es el gitano, libero soprano, toma tu bolsa de perico y tu billete puta que yo voy a hacer mi trabajo. Rapear de plano, representar el hip hop venezolano y que se escuchen estas siglas a nivel latinoamericano. Rapear de plano, representar el hip hop venezolano y que se escuchen estas siglas a nivel latinoamericano. Gracias por ver el video.